La suerte de nuestras raíces Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón La suerte de nuestras raíces, hoy 25 de agosto del año 2022 La Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.374 Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo Nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control interno de la Gobernación de Norte de Santander Y el delegado de Supergiros Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos Para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero Pagar sus facturas y hacer sus recargas Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores Iniciamos con el número 7 Continuamos con el número 5 Seguidamente con el número 0 Y finalizamos con el número 3 Ganadores con el superpleno 75.03 Ganadores con el pleno 5.03 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto Felicitaciones a todos los ganadores Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros Así generamos empleo y salud para la región Las citas mañana a las 3 de la tarde En un nuevo sorteo del motilón La suerte de nuestras raíces Feliz noche para todos